Bienvenidos a Watkins Glen, situado en Nueva York, Estados Unidos. En esta ocasión disputaremos la prueba en su versión corta, la cual elimina tres curvas. Circuito muy famoso en América, conocido por las resistencias de 6 a 24 horas disputadas desde monoplazas a gran turismos. También cuenta con una fecha en la NASCAR con esos impresionantes coches. Los americanos lo apodan cariñosamente The Soul of American Road Racing, lo que sería el alma del automovilismo estadounidense en autódromos. Hoy tenemos la oportunidad de ver a nuestro querido Skip Barber correr aquí y como novedad en los previos nuestro compañero Brian Díaz se encargará después de enseñaros los detalles técnicos del vehículo. Comencemos, como siempre, con la primera curva. Esta, de 90 grados a la derecha, tiene una fuerte frenada, un buen peralte y una salida amplia donde muchos pilotos aprovecharán el asfalto detrás de la línea blanca. Ahora los monoplazas tendrán que lidiar con los rebufos que le proporcionará esta sección de tres curvas rápidas. Los pilotos irán a fondo cuesta arriba, teniendo especial atención en la curva 3 por ser ciega y muy complicada de trazar en paralelo, dando paso a la última derechas, donde seguro que muchos se lanzarán al ataque en la recta que precede. Aproximándonos a una de las partes del circuito más peligrosas, la chicane o bus stop, la trazada dificulta los paralelos, pero será importante salir bien traccionado para encarar la siguiente curva. La forma en la que entren los pilotos determinará lo rápido que puedan salir de la curva y poder defenderse en la larga recta posterior. Penúltima curva, bastante rápida gracias al alto pedalte y a los pianos amplios que otorgan al Skippy una trazada suave sin apenas tocar el freno. Llegamos a la última curva, bien peraltada, algo más lenta que la anterior y amplia como la mayor parte de este maravilloso circuito. Girando a la derecha estaremos en la recta de meta, donde veremos luchas intensas al final de la carrera. Combinación muy complicada debido a los rebufos y a las largas rectas. Una parada en boxes rápida y eficaz será la clave para poder escaparse de los rivales. Esperemos que los pilotos sepan gestionar todas las luchas que no serán pocas. Y ahora os dejo con Brian y los detalles técnicos de este pequeño pero gran monoplaza. Gracias José por el previo del circuito. Espectadores, seguimos con el previo del coche. ¡Vamos allá! Esta noche nos toca cambiar de los GT a los monoplazas, concretamente con el que muchos pilotos se han iniciado en este simulador. Sí, hablamos del Skip Barber Formula 2000, conocido por muchos simracers como Skippy, uno de los coches de carrera más básicos pero más puros existentes que había hasta ahora. Entraremos en más detalles en la siguiente carrera. Con un peso de tan solo 567 kilos, gracias a su chasis tubular fabricado en acero templado y su motor 2 litros, capaz de entregar 150 caballos de potencia, es capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 4,5 segundos y llegar a los 160 kilómetros por hora en menos de 10 segundos, gracias a una caja de cambio secuencial de 5 velocidades, llegando a alcanzar una velocidad máxima de 220 kilómetros por hora. A diferencia de las demás categorías de monoplazas que montan neumáticos slicks, el Skip Barber monta unos neumáticos radiales de calle, ofreciendo menos grip al asfalto, pero siendo una herramienta perfecta para que el piloto mejore su habilidad al volante. Con unas dimensiones de 3,7 metros de largo y poco más de un metro de alto, lo hacen, pese a no ser extremadamente rápido, un vehículo muy divertido de conducir e igualado, según explican los pilotos que compiten en esta categoría. Como siempre, mucha suerte a los pilotos y disfruten con ellos.